... ¿Algredite a Oscar Simón esta mañana? No, absolutamente para nada. Esto comenzó anoche, no sé si ustedes quieren que más o menos le haga un replanteo de las cosas que pasaron, porque la verdad que hoy estuve hablando mucho por teléfono con un montón de medios y bueno, ya uno se pierde, ¿no? Porque realmente han llamado de todos lados, hasta de La Plata esto pasó. En realidad yo ayer, después de la reunión de funcionarios que hubo aquí en el Consejo Deliberante, donde estábamos casi la mayoría de los concejales, de la oposición y los propios, más los funcionarios, me retiré un rato antes de haber terminado la reunión, porque justo era el cumpleaños de mi esposa y bueno, yo tenía invitado a todos mis nietos y a mis hijos, a mi hermana y mi cuñado a comer, así que era el que tenía que hacer el asado. Así que tipo, un ratito antes de las 8 me retiré. Cuando estaba haciendo el asado, ya tipo 9 y media, 10 menos cuarto, me avisan de que había ingresado en el Consejo Deliberante una nota donde al concejal Daniel Martín, que todos ustedes saben que es un concejal que puse yo en el frente que armamos en el 2015, lo expulsaban de la presidencia. Por lo pronto eso me puso muy mal, enseguida me comuniqué con Daniel, Daniel estaba en Bahía, no sabía absolutamente nada. Al rato me llega un mensajito también de un amigo que en las redes sociales decía que no habían echado de cambiemos, de que... Yo digo, oh, sorpresa, ¿qué pasó acá? Porque la verdad, yo me fui del Consejo y no había pasado absolutamente nada. Esto entró a última hora. Así que, bueno, eso fue lo que me desayuné esta mañana cuando vinimos acá. Enseguida lo llamé a Natalia Oviedo, a Daniel, a ver si ellos sabían nada. Nadie sabía nada, lo llamo a Oscar Simón también, por supuesto, que es otro integrante de mi grupo desde el 2013. Él me dice que estuvo siendo de secretario hasta último momento, que vio que se reunieron en cambiemos, pero que en realidad él se fue porque tenía a la mamá con problemas en el hospital, que tampoco sabía nada. Entonces le dije que hoy a la mañana pase porque, bueno, íbamos a tomar una decisión, ¿no? Haber sentido de que nos están echando de nuestro propio espacio y que así de esta forma, con un papel, sin directamente hacer una reunión, donde firmaba, por ejemplo, Garayzar, que no está en el país. María Alejandra Garayzar está fuera del país. Pero claro, cuando a la mañana veo la nota, la nota estaba del día 14, así que me cayó aún peor porque si del día 14 a hoy nos estuvimos viendo la cara todos los días, porque la verdad que yo ya pasó el día entero acá en el Consejo, porque cuando no estoy acá sentado en la presidencia, estoy en reuniones allá con el Ejecutivo por el tema de lo que ustedes bien saben del presupuesto y de la fiscal. Digo, una cosa loca, ya lo sabían del 14 y nos enteramos anoche por un papel. Entonces, bueno, dijimos que íbamos a quedar en una reunión. Natalia estaba muy ocupada con el evento que había hoy en el Parque de Mayo, Daniel en su trabajo, y Oscar Simón me llama a media mañana diciendo que iba a venir para acá para el Consejo. Vino, me pide de que nos juntemos, era ya al mediodía, entonces yo llamo tanto a Natalia como a Daniel Martín, y justo Marito Peyró, que es otro integrante nuestro que ahora ha quedado vacante, digamos, del Ejecutivo, porque él fue hasta hace poco el director de servicio, también estaba. Así que le digo, chicos, quédense, dice que le digo que Simón quiere hablar con nosotros sobre los temas que están pasando. Bueno, vino, se sentó Simón de ese lado, aquí creo que estaba Martín, creo que Natalia estaba allá, y Peyró estaba por este otro lado. Yo acá, como siempre. Comenzamos a hablar en forma normal, cuando empieza a tomar la palabra Simón y dice que él no nos va a acompañar, cuando, por supuesto, de mal le está a decir que hace rato que venimos hablando con Simón y él estaba totalmente de acuerdo en todo lo que estamos haciendo, ¿no? De hecho, él está súper agradecido conmigo, siempre me lo ha dicho, porque yo lo he puesto en la política en un momento difícil de su vida donde necesitaba la entrada de dinero que tiene hoy acá, y bueno, me lo agradeció y me dijo hasta con lágrimas en los ojos que él no le iba a alcanzar la vida para agradecerme por el momento en donde yo le ofrecí este espacio de ser segundo, que inclusive le había ofrecido de ser primero, y ha entrado a la presidencia conmigo. Él viene acá y dice totalmente lo contrario, dice que él no nos va a acompañar a nosotros, bueno, eso me hace poner la verdad que muy mal, porque nos explica de que tuvo una llamada, él había estado en Bahía Blanca, antes dice Buenos Aires, en mi casa, diciéndome de que estábamos acompañando todo esto, de que estábamos un poco en contra de ese 50%, 47% del aumento de las tasas, que si bien yo tengo la postura de acompañarlo casi con un 30 o 32, él acá en una reunión que hicimos el martes con los 10 concejales, dijo que él no la acompañaba, que acompañaba al cero, que estaba totalmente de desacuerdo con UCEP el martes anterior, no este martes de la semana, el martes anterior nos reunimos acá los 10 concejales donde yo le di la propuesta a mi equipo, al equipo, de que iba a acompañar con un 20% de las tasas y un 10% del porcentaje que le correspondería al hospital por la tasa de sanidad o salud, como quieran llamar. Él dijo, se levantó ofuscado diciendo que él estaba en contra de UCEP y de que no le iba a aportar absolutamente ningún tipo de aumento, de que no iba a votar la fiscal. Bueno, las conversaciones siguieron, él se fue a Buenos Aires, hoy nos pide reunirnos, nos reunimos, nos dice todo lo contrario, dice que él no se va a ir de cambiemos, que él está totalmente de acuerdo con el Ejecutivo y nos cuenta de que había tenido una reunión en Bahía Blanca con Nidia Moirano en que seguramente, yo lo primero que adujé, él dijo, bueno, ¿qué le ofrecieron a este muchacho para que haga un cambio tan radical? Así que cuando él dijo eso, la verdad que me puse mal, le dije, bueno, me podés estar diciendo eso, él me negaba cosas que él me había dicho en la cara, yo me levanto y le digo, pero no puede ser lo que vos me estés diciendo, vos sos un traidor. Bueno, levanté la voz, por supuesto, levanté la voz, me acerqué a él que estaba ahí, los chicos enseguida se levantaron, eso fue cuestión de segundos, no sé, no debía haber sido ni siquiera un minuto, debía haber sido cuestión de segundos, no, pará, pará, le digo, pero es un traidor, no me podés decir eso, inclusive se me fue la voz porque la verdad que me puse nervioso, levanté la voz, él no sé qué también me decía y ya está, se levantó y se fue, entonces los chicos se quedaron calmándome a mí, sentate, dejáte de joder, ya sabés lo que es, ya te habían avisado que era un traidor, la verdad que mucha gente me lo había dicho, yo nunca lo quise creer, y bueno, quedate tranquilo, dejate de embromar, vamos a hacer lo nuestro, somos tres, somos tres, lo mismo, nosotros estamos de acuerdo con que vamos a seguir adelante con nuestra propuesta de seguir bancando este aumento del 20 más el 10, que sería el 30%, y bueno, me quedé acá trabajando normalmente hasta la 1, 1 y 7 minutos, a la 1 y 5 creo que se fue el sub con los demás, 1 y 7 minutos me voy, veo que soy el último, ellos también se van, me acerco al, ahí al lado está el sereno, le digo cerrá con llave que me parece que no queda más nadie, me tomo la camioneta porque la había dejado afuera con la intención de que tenía que llevar una reja y me voy a mi casa. ¿Vino la policía en el momento? No, no, de ninguna manera vino la... ¿Por qué no tiene marcas en el cuerpo supuestamente a partir de...? No tengo la menor idea, no tengo la menor idea de por qué tiene marcas en el cuerpo, yo me acerqué cara a cara hasta ahí, sí, que por eso los chicos enseguida se preocuparon y enseguida me sacaron, grité porque ni voz tenía y me fui a mi casa. Cuando me ven, bueno, terminó eso que te dije, me voy a mi casa y en mi casa empezó a llover los mensajes, las denuncias, bueno, también una llamada de que me habían echado del bloque de Cambiemo. ¿De qué me van a echar a mí del bloque de Cambiemo si yo no hice? Primero que yo no hice nada y segundo, ¿cómo comprueban? Bueno, o sea, acá ya me empecé a atar nudo y dije, está todo armado. Ahora, chicos, armado por el oficialismo, le digo, pero, chicos, yo lo único que dije es, le voy a dar un 30%, no dije que le voy a rematar la municipalidad, que vendan la municipalidad, o que no le voy a dar nada, o que... Yo lo único que peleé es un porcentaje, o sea, esto llevó a esto. O sea, me parece que esto excedió todos los límites, muchachos. ¿Quién sería la cabeza, según usted, de todo esto que se habría peregrineado para focalizar la máxima responsabilidad de violencia en Claudio Orioli? O sea, ¿por qué se pudo haber armado todo esto que se armó? Que realmente esto está armado, no tiene que pedir duda. ¿Quién arma? Bueno, yo no sé quién se arma, lo que sí sé, Walter, es que cuando yo expuse lo que expuse, y creo que en su programa lo dije muy clarito, no sé si vale la pena que yo la repita todo hoy, pero que expuse muy clarito, que no estaba de acuerdo por la forma que se me había entregado, yo, al primero que se lo dije al Ejecutivo, Junta se enojó. Junta, después de su programa, Walter, y de algunos medios que me llamaron, me empezó a matar en las redes sociales. Hay un medio que acá, no sé si le da letra a él, para que me mate, me mató, yo no contesté nada, yo seguí trabajando en todas las comisiones, y cada vez que el Ejecutivo me llamó en reuniones para trabajar sobre el aumento y el mejoramiento de la fiscal, y el aumento de las tasas, o el presupuesto. ¿Habló con el Intenente? ¿Usted me dice quién es la cabeza de todo esto? No sé, yo sé que Junta se enojó mucho. ¿Se habló con el Intenente después del mediodía de hoy? No, el Intendente no me habla, la última vez que lo vi el Intendente fue en las reuniones que estuvimos ahí, pero él estaba presente, pero no hablaba, dio alguna opinión sobre algún gasto, esas cuestiones que uno habla en la interna, de por qué el presupuesto, de los gastos de hospital, de los gastos... ¿Quién estaba presente cuando se produce este incidente? ¿Quién puede decir Orioli no pegó? Acá estaba presente, yo, bueno, el burro delante, estaba el concejal Martín, la concejal Natalia Oviedo, Marito Peiró, yo y Oscar Simón. ¿Podríamos pedirle a Martín que nos diga qué fue lo que pasó? Sí, sí, no tenemos ningún problema. Daniel Martín, ¿qué pasó? Bien, realmente, así como lo relataba Claudio, esto es muy sencillo y muy cortito para decir, o sea, realmente no pasó nada. Fue una discusión cara a cara, sí, una discusión fuerte, porque, a ver, los dos se dijeron de todo, se insultaron, se enojaron, porque no fue solo Claudio Oriol el que insultó, porque realmente él insultó, pero también lo insultaron, y es así nada más, o sea, nosotros lo único que hicimos cuando vimos que los insultos ya podían llegar a pasar a todos, lo corrimos un poco, el concejal Simón se levantó y se fue. O sea, eso es todo lo que tengo para decir, porque no hubo mucho más que eso. La reunión hasta ese momento había sido normal, todos habíamos hablado de los temas que teníamos que hablar, y duró lo que él dice, segundos. Esos fueron los segundos de discusión. En ningún momento, ninguno de los dos se agredieron. No hubo contacto físico. No hubo contacto físico de ninguno de los dos. Lo que sí, hubo un cara a cara, muy cerquita, que eso es lo que a nosotros nos preocupó, digamos, como que se empezaron a decir cosas frente a frente, y bueno. Pero discusiones, como se pueden ver en cualquier lado... ¿En las fotos quién piensa? No lo sé, no, no. El concejal Simón se levantó, se fue de acá, incluso salí, lo llamé y no vino, y bueno, él se fue, nosotros nos fuimos, no sé qué pasó después. No, eso sí que... ¿Para dónde se refiere a la denuncia penal que supuestamente está...? Yo no estoy informado de ninguna denuncia penal. Yo, este... Primero que rechazo absolutamente todo. Por supuesto que rechazo absolutamente todo. Me indigna y me disculpo ante la gente, primero ante la gente, el papelón este de que porque defendí una tasa, esto llegue hasta donde llegue. Se nota que este bache que había entre el Ejecutivo y nosotros, o yo quizás, se nota que era por un motivo, porque la verdad que lo vengo reclamando hace tiempo y nunca lo sanaron. ¿Cómo se enfrenta a esto? No tengo la menor idea. Yo voy a rechazar olímpicamente todo, como voy a rechazar también que me expulsen a mí del bloque Cambiemos. ¿Por qué me van a expulsar a mí del bloque Cambiemos si yo no hice absolutamente nada? ¿En qué se basan ellos para decir esto? ¿Usted diría que... ¿Qué sé yo cómo es la justicia? ¿Usted en un paso aportado y que tome a alguien más la presidencia de la declaración del Consejo de Migrantes? Estoy completamente de acuerdo, porque ya son los rumores que se vienen diciendo que a mí nunca oficialmente me habían dicho nada, pero ahora ya, con esta expulsión, cuando ni siquiera hablaron conmigo los chicos que firman acá. Yo les quisiera preguntar acá, Silvina Herrero, Magalí Batistoni, Nicolá Ana Mayo, Laura Rubia, Raúl Pediconi, ¿qué lo hizo tomar esta medida? Si no siquiera estuvieron esta mañana en el Consejo. El chico, el único que subo, Oscar Alcimón. Después no hubo nadie acá en el Consejo. ¿Qué sé yo por qué tomaron esta decisión? Yo no me voy a dar por expulsado con esta gente sin siquiera haber hablado conmigo. Mínimamente. Mínimamente. O sea, ¿por qué me culpan? A ver, yo no sé. Si yo ahora vengo con la ropa rota, me pego dos cachetados yo, me rajuño en la cara, y vengo y le digo, mi Simón me agarró recién en la plaza, ¿todo el mundo me va a creer lo que pasó? Y lo va a juzgar a Simón, pregunto, ¿no? Esto es lo que está haciendo mi propio bloque conmigo. Se nota que acá hay cosas que el Ejecutivo venía tramando de hace mucho tiempo. Por algo no me informaba, por algo yo me enteraba en los medios, por algo me enteraba después de las cosas cuando se las venía reclamando siempre por las buenas, porque siempre tuve una buena manera de hablar con todos. Con todos. ¿Qué es lo que van a hacer, Olloni, si hablan más ante toda esta circunstancia vivida hoy? Primero yo... ¿Crear un bloque nuevo político en Rosales? Mirá, a mí me cuesta mucho crear un bloque nuevo en Rosales, porque yo soy cambienmo. Yo hice este frente, yo fui formador de este frente, y me estoy deseando echar por una maniobra, o no sé qué palabras ponerle, porque, bueno, no soy ducho para las palabras. Pero esto es algo raro que me están haciendo. ¿Y si son estudias, lo que les ocurrió, ¿se van a tomar acciones? Sí, seguramente que sí, aparte lamento, lamento. Usted no sabe lo que yo lamento, que Oscar se haya prestado para esta injuria, como usted mismo me lo está diciendo. No sabe lo que lamento. Lamento más ahora. Esto que hizo Oscar Simón, que lo que me dijo anteriormente, que fue de darse vuelta, porque hasta ayer nos acompañaba en todo, y me daba la libertad para que yo actúe, como vengo actuando en el 2013, antes del 2013, cuando yo lo puse en la lista, me está doliendo aún más haberse prestado, haberse sacado fotos, que me dijeron que subió fotos en el fail, no sé dónde la subió. Eso me está doliendo más de la traición que me hizo Oscar Simón, porque la verdad que me hizo una traición, chicos, una traición. Yo con lágrimas en los ojos me dijo, Claudio, no te voy a terminar de agradecer nunca, haberme puesto, yo con vos a morir siempre. Son la mejor persona que conocí. Con lograr, con llorando, me lo dijo el chico, un hombre de sesenta y pico de años, esta mañana, hoy al mediodía, me dice otra cosa. Con esta frialdad. ¿Usted cree que adentro de lo que dicen hablar con el Cifo de Tenerife, hay personas, digamos, que atentan contra alguna de las personas para, digamos, para más este tipo de... De artilugio, digamos, de cosas. Sí. Yo no tengo más duda de esto. Porque, señorita, yo estaba peleando por la tasa de un vecino. Yo le quería defender el bolsillo al vecino. Lo dije en el programa de Walter, lo dije en lo de Carolina, lo dije en un montón de programas que me llamaron. Que me enojé con Walter porque Walter no me llamó. Walter, digo, lo doy. Le digo, a todos lados le dije lo mismo. Estoy defendiendo el bolsillo del vecino. Ahora, fíjese a dónde, a qué punto llegó esto. Esto es terrible. Esto a mí me asusta, chicos. Esto me asusta. Yo no pensé que la política tenía estas cosas. Hablando de situaciones que asustan, ¿es real que a la consejera Natalia Oviedo la llamaron desde Estados Unidos para obligarla a que levante la mano y apruebe el presupuesto y la fiscal? Me olvidaba. Esto no empieza ahora con esto, ¿eh? Esto que dice Walter, que lo tengo acá en el mensaje de mi celular que no sé ni dónde está. No fue... Tuve también la amenaza al secretario legislativo, que si no bien no están escritas. O sea, lo llamaron varias veces por teléfono desde el Ejecutivo, amenazándolo que se quedaba sin trabajo. O sea, se quedaba sin el trabajo del secretario legislativo, que todos ustedes saben, ganan más que un auxiliar, digamos, que un administrativo, que es lo que es él. Él estaba muy preocupado porque en realidad estaba muy contento trabajando... Está muy contento trabajando conmigo. Hoy, pobrecito, está pasando un mal momento con el padre. Por eso no está acá presente. Está realmente muy mal el padre. Le mando un saludo. Y el pobrecito se sentía, la verdad, preocupado porque me dice, Claudio, me están amenazando que no me voy a quedar. Dice, pero yo voy a seguir al lado tuyo. Digo, pero quedate tranquilo, Gabriel, no va a pasar nada. Esto lo hacen porque te quieren presionar para que yo les bote el 50% del aumento de tasa. Una cosa de loco. Y bueno, y ahora Natalia tiene una denuncia que, bueno, que lo diga ella. Corrieron varios rumores sobre si vos exclusivamente recibiste llamados o fuiste presionada por el Departamento Ejecutivo o por alguno de tus compañeros de bloque. Sí. ¿Esto es así? ¿Qué mirada tenés vos ante todo esto lo que pasó, siendo que estuviste, incluso hoy fuiste testigo de la reunión que hubo entre Claudio y Obrador? Bueno, mirá, la verdad es que estas situaciones son muy lamentables. Como Claudio decía bien, nosotros no vinimos a la política para esto y no estamos dispuestos a sumarnos a este tipo de juegos, por decirlo de alguna manera, que son más bien macabros, que son tremendos para la sociedad. El hecho de opinar distinto yo creo que es valedero y que tiene que ser valedero. Nos pusimos en un espacio de cambio, nos pusimos la camiseta de Cambiemos porque pensábamos que era distinto. Criticábamos por ahí a la Cámpora porque eran soldaditos, alineados. Nosotros pensamos distinto, decidimos hacer otra propuesta, si bien recibimos, como dijo Claudio, la fiscal en el mismo momento que la oposición, estuvimos participando permanentemente en reuniones tanto internas como externas. Ayer yo me retiré del Consejo Deliberante a las 9 de la noche porque tenía una entrevista en el programa de Sadi Geló y cuando llego al programa me entero por boca de los periodistas que a mi compañero de bloque que también había estado presente le pedían la renuncia o lo sacaban de la presidencia. Algo completamente incomprensible. Yo estuve sentada y muchos de ustedes estuvieron ayer en la reunión, estuve sentada y dialogando permanentemente con el concejal Aramayo. Pueden ver en las filmaciones que estoy con el cuaderno tomando notas de cuestiones para después trasladarlas en las reuniones internas. O sea, estuve trabajando en el presupuesto hasta último momento anoche de las 9 de la noche. Cuando llego me entero que lo sacan al concejal Daniel Martín de la presidencia sin siquiera haberme dado la oportunidad de votar, de decidir qué me parecía, cuál era mi opinión. Yo soy integrante de este equipo y además el 7 de noviembre recibo un mensaje de texto que por supuesto lo tengo guardado, lo tengo con captura en pantalla donde me dicen que me van a afectar en mi otro trabajo si yo no tomo la decisión de acompañar esto y que tengo que acercarme al departamento ejecutivo para solucionarlo. ¿Quién le mandó el mensaje? El mensaje lo recibí de parte de Andrea Bogel. Desde Estados Unidos. Desde Nueva York. Si dice que no son los soldados como les decía que les mencionaba, ¿por qué quedarse en un espacio con el cual nos plantea la metodología y la transforma? Lo que vos decís nosotros lo vemos como muy válido, lo hemos charlado mucho, estamos haciendo un enorme esfuerzo hasta hoy los cuatro porque lo cuento también al concejal Simón que como bien decía Claudio hasta último momento estuvo convencido en esta propuesta en el hecho de defender el bolsillo del vecino nosotros queremos sumar no queremos restar nuestra decisión no es irnos como ya nos están alineando en determinados partidos políticos nuestra posición es seguir trabajando de adentro dar nuestra opinión para construir pero bueno evidentemente no es lo que se pretende de nosotros pretenden tenernos afuera pretendieron ayer después de salir de una reunión a las 9 de la noche sacar al concejal Daniel Martín pretenden hoy con esto una expulsión al presidente del consejo deliberante que ha sido votado por unanimidad que creo que hoy lo han llamado hasta de medios de La Plata medios provinciales y nacionales al concejal Martín sorprendidos por este tipo de cosas que realmente a mí en particular que no tengo una larga trayectoria en política porque ustedes lo saben que vengo de la docencia que vengo de trabajar con otra cosa que vengo para construir que de hecho hoy estuve en la jornada trabajando por las escuelas por la salud por la educación realmente esto a mí me decepciona yo a este espacio entré con otra expectativa lamento haberme rodeado de gente que evidentemente desconocía que se están comportando de una manera que es la manera que siempre criticamos y bueno estamos revaluando y que le molestamos y que le molestamos realmente le molestamos porque se van sumando desde anoche hasta hoy se suman las personas que firmaron estas notas ustedes las conocen muy bien trabajando hace mucho tiempo humanamente las podría definir creía que podía llegar a ser este tipo de determinación humanamente yo ayer me acerqué a una de las concejales a preguntarle por su tema de salud yo siempre digo que primero están las personas y después están los cargos y los sigo creyendo y los sigo sosteniendo humanamente se ve que como dicen muchos la política cambia a las personas gracias a Dios no nos cambió a todos algunos seguimos manteniendo principios y valores que también me han dicho que vine al lugar equivocado a buscar principios y valores ¿qué nos retiene en lo que cambiemos si están explicando tanto y tantas retenernos la verdad que no hemos tenido tiempo de nada Walter se cayó todo encima venimos con las amenazas venimos con ahora esta escena hoy este acto de hacer no sé meterme preso no sé qué quieren hacer con todo esto bueno la verdad que seguramente vamos a pensar este fin de semana tomaremos una decisión creo que nos correremos de cambiemos este contra nuestra voluntad este por supuesto a ningún bloque a un bloque propio seguiremos seguiremos este conectado a cambiemos pero desde una banca distinta una banca individual los tres este y nada más no sé qué seguir adelante este por supuesto que yo lo que es de mi caso voy a seguir trabajando hasta el 10 de diciembre a mí no me mueven nada todos estos tipos que estos que están acá que se creen que con todas estas cosas con las amenazas con el actinete que formaron con toda esta vuelta que hacen de cosas a mí no me van a cambiar yo voy a seguir trabajando si me sacan la presidenta por la mayoría me sacarán la presidencia yo no nací en la presidencia voy a seguir en mi banca trabajando y pensando de la misma manera que lo vengo haciendo desde el 2013 como siempre lo dije si no busquen las cosas ¿estamos en contacto con esta situación con Nidia Moriano que siempre estuvo tan cerca de usted en el comienzo de su carrera política? no yo a Nidia le mando permanentemente el mensaje de no directamente pero sí con una persona que hace a veces de nexo con Nidia que es Cadur en lo cual les vengo diciendo todo esto malestar que venimos sufriendo que yo les expliqué recién a ustedes y les vengo explicando desde siempre Nidia en Cindy cuando vino el otro día la inauguración de Cindy me dijo Claudio tenemos que hablar justo ahora no puedo me voy a la plata pero quiero sentarme a cenar contigo charlar tranquilo necesito hablar tranquilo con vos porque sé que no estás bien y que estás pasando algunos momentos pero dame tiempo que te voy a llamar nunca me llamó sí me llamó Horacio Cadur formador de mi frente el que me dio todo el apoyo diciéndome a las tres y pico de la tarde diciéndome de que Nidia le había dicho que le vote el presupuesto porque me iban a dar que me iban a dar una senaduría o uno diputado si yo quería por supuesto yo lamenté muchísimo que sea Horacio Cadur quien me diga eso que me conoce de hace 40 años y es exacta siempre de decirlo y le dije lamento que sea vos el que te manda a ofrecerme este regalito no esto fue la semana pasada el miércoles fue el miércoles la semana pasada le digo lamento que sea vos Horacio que te considere un amigo que sea vos el que te mandan a decirme semejante barbaridad te aseguro que me estás cortando la siesta que es más importante que lo que me estás diciendo por supuesto que no voy a aceptar nada no es la primera vez que de Bahía me quieren corromper para que vote un presupuesto con Holma me pasó lo mismo